Bienvenidos a la unidad número 1, fundamento de administración de redes, tema número 3, simple Network Manager Protocol. ¿Qué cosa es el SNMP? Es un protocolo básicamente utilizado para consultas a aplicaciones. Es decir, yo voy a hacer consultas a través de aplicaciones de distintos dispositivos de red, como podrían ser routers, podrían ser switch, hubs, podrían ser servidores, podrían ser modems, podrían ser impresoras y otros dispositivos más. Cada equipo que se conecta a la red denominado agente siempre va a ejecutar algunos procesos. Estos procesos van a permitir la administración remota de las redes. Estos procesos además van siendo actualizados y pueden ser variables dentro de la red. Y todos ellos van a poder acceder a una base de datos de manera remota. ¿Qué dispositivos se requiere para este tipo de protocolo? Se requiere en primer lugar, se puede usar en primer lugar los routers. Básicamente a través de sus conexiones seriales, que son sus conexiones WAN, se puede también establecer el número de errores que se ha producido en este router, cuántos datos han sido enviados, cuántos han sido recibidos, etc. Gracias a este protocolo, por ejemplo, una impresora puede avisarme si hay papel o si no hay papel, si se atascó el papel, si tiene tinta o no tiene tinta. El modem me puede avisar gracias a este protocolo si ha habido pérdida de conexión, si ha habido desbordamiento. Si es un error de conexión LAN o es un error de conexión WAN. Cuando nosotros usamos un dispositivo modem o router en nuestra casa para nuestro acceso a internet, habremos visto que tiene algunos elementos, emisores de luz que se conoce con el nombre de leds. Y estos emisores de luz, cuando se pierden determinadas conexiones, se activan y cuando estas conexiones se pierden, estos leds dejan de emitir luz. De tal manera que yo puedo saber un estado del modem o del router a través de estos leds. Prendido, esa característica del modem está activa. Apagada, esa característica está, digámoslo así, no siendo utilizada. Luego tenemos la arquitectura SNMP y esta arquitectura básicamente permite una administración desde la gente de un dispositivo de red. Es decir, yo desde cualquier cliente podría acceder a un recurso de red para yo poder hacer una administración de él. Básicamente, esto se puede realizar gracias a los siguientes componentes. En primer lugar, una estación de administración, un agente de administración, una base de datos que tenga información sobre la administración y el protocolo que voy a usar para hacer esta administración. ¿Cómo funciona este protocolo denominado SNMP? Básicamente, su forma normal de uso se denomina sondeo, también llamado el polling. ¿Qué significa? Que cuando yo prendo un agente, la estación administradora o la estación que tiene el recurso le va a hacer una pregunta al agente o al cliente y éste le va a enviar una solicitud de activación del servicio. Una vez que esta solicitud llegue, la información va a ser actualizada en la base de datos del elemento administrador y una vez que está analizada ahí, se le otorga o no, se va a decidir si se le otorga o no se le otorga el acceso al servicio. Entonces, este método se denomina el método de sondeo. Pero sin embargo, el agente, una vez que hizo la pregunta, va a esperar que esa respuesta llegue, indicándole que la solicitud ha sido aceptada. Voy a poner un ejemplo de cómo dialogan un agente y un dispositivo administrador. Y voy a usar como ejemplo un servicio que se llama DHCP. Yo tengo un cliente que no le he puesto direcciones IP y tengo un servidor que tiene una lista de direcciones IP disponibles para los clientes. Cuando la PC se prende, el cliente hace una pregunta. ¿Hay un servidor de DHCP en la red? Entonces, llega esa información al servidor y el servidor recibe la información y le dice, muy bien, soy el servidor de DHCP. Tengo las siguientes direcciones IP disponibles. Le pide al cliente que seleccione una. El cliente dice, de toda la lista quiero una dirección IP, por ejemplo, la 172.16.2.2. Entonces, esa información llega de regreso otra vez al elemento administrador. Y él dice, muy bien, voy a revisar si esta dirección IP ya se la asigné a alguien. Ve su base de datos y si ve que no le ha administrado a alguien de algún otro agente, entonces le dice, muy bien, esa dirección que tú me solicitaste es la dirección que yo te voy a asignar. El agente dice, muy bien, le manda la respuesta, me quedo con el IP que me enviaste. Y se lo entrega por siete días. Esa es la manera como dialogan a través de los protocolos el agente, que es el cliente, y el administrador, que en este caso es el servidor. Muy bien. Existe otro método de administración que se llama el método de interrupción. En este caso, cuando yo quiero ingresar, el agente le manda al administrador una información puntual para que sea posible su acceso. Por ejemplo, yo quiero acceder a mi cuenta de correo electrónico y tengo que mandar una información puntual para acceder a esa cuenta de correo electrónico. ¿Qué debo mandar? Mi nombre de usuario y debo mandar también mi contraseña. Ese nombre de usuario y esa contraseña se valida y una vez que eso ha sido validado, recién puedo acceder al servicio. El protocolo SMP es un protocolo que puede trabajar con puertos UDP o TCP. ¿Qué cosas son los puertos? Cuando yo hago uso de ciertas bases de datos dentro de las redes, además de tener un IP para que esas bases de datos puedan llegar del agente al administrador, deben también tener un puerto a través del cual van a dialogar. ¿Por qué es necesario los puertos? Porque dentro de uso de las redes yo puedo estar usando distintas bases de datos al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo para que se me pueda entender. Yo, por ejemplo, quiero acceder a mi cuenta de correo electrónico y quiero acceder también a ciertas páginas web que estoy queriendo investigar para hacer un determinado trabajo. Significa entonces que si yo, por ejemplo, tengo abierto mi correo electrónico y tengo abierto la página web, estoy usando dos bases de datos diferentes. Pero toda esa información entra y sale de mi cliente simultáneamente. Para que esta información no se mezcle y no se produzcan fallas, se establece que cada aplicación que estoy usando debe tener un puerto diferente. Estos puertos vienen en las bases de datos por default, pero podrían ser modificados, podrían ser cambiados a los que yo desee. Pero no se recomienda hacer eso porque tendríamos que hacer muchas configuraciones adicionales. Por eso es recomendable que en alguno de los servicios o en muchos de los servicios se hagan uso de los puertos que han sido asignados por default. El protocolo SNMP trabaja básicamente con los puertos 161 y 162. El puerto 161 se usa cuando toda la transmisión se hace a través de comandos. Y el puerto 162 con mensajes tipo trap o mensajes de interrupción. ¿Qué elementos participan dentro de la arquitectura SNMP? Básicamente participan los nodos administrados, los agentes que trabajan bajo esos protocolos, una consola de administración, además interviene también una base de datos. Esta estructura va a permitir identificar, sobre todo, a un determinado agente o a un determinado cliente y el tipo de prestación de servicio que se le va a dar. La base de datos, básicamente, es una base de datos denominada relacional. ¿Qué significa una base de datos relacional? Que está organizada por objetos. Cada objeto tiene variables y cada variable tiene sus atributos o valores. Y además, contienen información del estado y información actualizada de cada cliente.